Soy Daniel Góndola, soy Secretario de la Juventud Afrocentroamericana de la Organización Negra Centroamericana y aquí en Panamá soy Presidente de la Fundación de la Aenea Negra. ¿Cuál ha sido el aporte que ha hecho la Organización de Jóvenes Afrodescendientes dentro del encuentro? Bien, lo que hemos hecho en el marco de las diferentes mesas es una propuesta participativa de la juventud. La juventud tiene que estar integrada a todos los procesos, tiene que estar integrada al proceso en educación, en cultura, en ese relevo generacional y ese transcurrir con los, ya sé, acá nosotros le llamamos elders, en ese transcribir esa historia y pasar ese relevo entre nosotros. Entonces hemos decidido eso y no solamente aquí, desde la parte de afuera, trabajar en ese relevo que los jóvenes se preparen, conozcan la historia, sepan de dónde vienen y hacia dónde van para poder trabajar en un plan de acción y en un programa para el desarrollo de los jóvenes en todos los pueblos de Centroamérica y especialmente aquí en Panamá. ¿Envíale un mensaje al CCSICA? Bien, al CCSICA le enviamos un mensaje de que sea más consultivo como es, porque eso es lo que significa el CCSICA. El consejo consultivo que nos consulte más y no nos vean como una minoría, sino que se consulte más al pueblo afrodescendiente, al pueblo indígena, a los jóvenes, a las mujeres de las comunidades, sobre las políticas públicas que adoptan los gobiernos para implementarlas en nuestro país y dejen de vernos como un grupo minoritario o como una gente, disculpe la expresión, que tiene ganas de jodernos. Entonces tenemos que romper con esa barrera nosotros y esa es la función del CCSICA, consulta al que más consulta menos se equivocan.